Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, pásame la caja. Ya venía otro equipo. Sí, ya le voy a cambiar. A ver, Ruth, háblame, por favor. Un poquito de favor. ¿Cómo escuchas? ¿Bien? Ahí está. Perfecto. Contrólate, contrólate, Nayeli, contrólate. Hola, Ernesto. Nayeli, ¿cómo estás? Bien. Ok, vamos a ensayar. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo están? Bien, bien, listos. ¿Qué tal? Hola. Hola. Me ponen un cuadro ahí, por favor. Aquí atrás. El espejo ya está, ¿verdad? Está. Eh, Ruth, háblame. ¿Qué tal? ¿Qué tal?